Hey amigos, me acabo de encontrar una coyotera con coyotitos chiquitos, pero no se donde ande la madre, pero este, mejor me voy a retirar de aquí, no quiero que venga la madre y tenga problemas, eran tres los que se metieron, pero hasta donde me arriesgo yo a andar corriendo, hasta que no me muerda una nalga, un coyote, voy a quedar a gusto.